En este episodio les voy a traer algo bien especial, algo bien especial porque quizás sea de las dudas que nos traen, cuando hablamos de los autos o camiones eléctricos, todos lo vemos como si fuera el último grito de la moda, los camiones ahora van a ser eléctricos, hemos hablado de que hemos escuchado varias historias que hace alrededor ya de casi cuatro años a la compañía de automóvil Tesla, promovió y divulgación que para el año 2020, es decir el que pasó, iba a lanzar su primer camión eléctrico y todo eso se vio como algo bien novedoso, hay una historia que en algún momento tendremos que hacerla, bien de iones, frustraciones, de guerra entre empresas que dominaban en aquel tiempo, la industria del camión de transportación de grandes cargas, eran casi siempre los mismos que los que dominaban la industria de la extracción y la explotación de los recursos fósiles, es decir del petróleo, y en su momento invenciones como esta que ven ustedes acá, que ya en 1918 ya existían camiones eléctricos, con casi la misma capacidad de carga de los camiones de diésel en su momento, y si ven en este mismo episodio que estamos viendo aquí, se desarrolla todo, el sistema de la industria se desarrolla sobre el motor diésel y de frena todo lo que es los saberes y la reproducción de los camiones eléctricos, bueno, este camión que ven ustedes aquí atrás, detrás de mí, van a ver algunas imágenes después que terminamos esta presentación, ya es un camión eléctrico desde el año 1918, camión eléctrico que podía alcanzar 20 millas por hora. En los episodios que estamos viendo nosotros, en la mayoría estamos viendo, hemos visto camión por camión y hemos visto las velocidades y las que pueden desarrollar, vemos que para ese año realmente tenían las velocidades aceptables para la parte competitiva de la industria. Pero sin duda, por cosas del negocio, sobre todo de estos empresarios del petróleo, pararon todo lo que tenía que ver con esta creación, hasta por supuesto, casi 100 años después, es que se viene a retomar y todavía vemos que no han salido todavía de forma generalizada, no han salido todavía los primeros camiones eléctricos, los Terla, pero ya hace 100 años ya lo teníamos acá diseñado, así que nada, esto se los dejo como curiosidad y recuerden que esto es Wikitroker. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos de la misma marca, Walker, del año 1911. Este es un poco más antiguo que el otro, ¿no? y podría alcanzar 3.5 caballos de fuerza, motor eléctrico, un motor de carga eléctrico con una capacidad de carga de 6.000 libras y 15 millas por hora. ¡Gracias! 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 En la gran escala de camiones eléctricos, podemos decir que hace un siglo ya esta industria estaba representada también o había camiones eléctricos de este tipo! Es decir, vamos a ver en algún episodio un poco con más detalle qué es lo que ha pasado con respecto el porqué estos camiones eléctricos eléctricos estuvo frenado, ya sabemos y vamos a dedicar que hubo una guerra comercial, por supuesto, entre las grandes empresas de transporte que casualmente son los mismos que dominaban todo lo que es la extracción y explotación, distribución y comercialización del petróleo con toda esta generación eléctrica. Así que nada, nos vemos. ¡Chao!